Mi patria está en tus ojos, mi deber en tus labios, pídeme lo que quieras menos que te abandone. Si naufraga en tus playas, si tendido en tu arena soy un cerdo feliz, soy tuyo, más no importa. Soy de este sol que eres, mi solar está en ti, mis labros en tu dicha, mi hacienda en tus saberes. León de sol, si era suelta rugiendo en los portales, angustia de la siesta, en la plaza no hay nadie. Las sombras de un mal sueño, clavadas como árboles, quieren huir. No pueden. O gritar. Hora extraña. No es el fin del mundo, sino el atardecer. La realidad, torre de Pisa, da la hora, a punto de caer. La urgencia, y qué, sumergido en el sueño, tantos años después. La casa oscuras por el camino al baño, claridad de versos olvidados, de fragmentos de luna entre las ramas, como una extraña cita de memoria, acudiendo de siglos, esperándome en la ventana, recobrando la forma de un soneto, que vuelve en el ramaje sonámbulo de versos, tantos años después. La urgencia y qué mueve la luna, la memoria, la vejiga en las sombras. Me levanté temprano en la mañana azul. Mi amor se había levantado antes que yo. Vino corriendo hacia mí desde las puertas del alba. La urgencia y qué mueve la luna. 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 La urgencia y qué mueve la luna.